El Salvador, y sí sabemos que la contienda política es así, toda contienda política es reñida, esta es mi primera experiencia en la política, sin embargo, estoy confiado, bajo la tutela también y el consejo del doctor Fidel Fuentes, sé que yo voy a poder llevar adelante mi liderazgo, mis propuestas, saber que este pueblo puede confiar en nosotros, en este equipo que va a trabajar por ellos, queremos llegar a todas las personas, queremos llegar a más personas para que se unan a nuestros proyectos, para que se unan a nuestras propuestas, sobre todo poder recuperar nuestros territorios que han sido tan olvidados. Te has acercado a la población de San Salvador Sur, ¿y qué te han dicho ellos para tu candidatura? De momento no hemos tenido una primera experiencia todavía de ir con la gente, sin embargo, las personas más allegadas a mí, las personas que me conocen más, que son un buen número de personas, saben que mi intención es poder colaborar con el pueblo, poder estar cerca de ellos, poder escucharles, saber de sus necesidades. He recibido un total apoyo de parte de mi familia, de parte de mis allegados, las personas que me conocen están en un total apoyo al 100% conmigo, saben de mi calidad moral, de mis valores cristianos, saben también que estoy aquí en esta contienda, no por un ansia de poder, sino por el ansia de poder recuperar lo que nuestros pueblos habían trabajado en su momento y que gracias a las administraciones que están actualmente, pues desafortunadamente no se han podido seguir progresando. Sin embargo, nuevamente, hago el llamado a que nos apoyen, a que nos escunden, que no den ese voto de confianza, nosotros estamos dispuestos a trabajar de la mano con todas las comunidades. Ya lo mencionaba el secretario general del PDC, Reinaldo Carballo, que tienen entre 7 a 12 alcaldías y esperan lograr precisamente ese número. ¿Crees que San Salvador Sur será una de esas alcaldías que se va a sumar al número que menciona Reinaldo? Estoy confiado, estoy confiado. Don Reinaldo era bien claro y él sabe, el equipo que tiene trabajando en San Salvador Sur también, sabe de la experiencia magnánima que tiene en la política también el doctor Fidel Fuentes y el equipo que nos va a acompañar. Sabemos que estamos conformando dentro de las comunidades equipos importantes de trabajo. Entonces, eso nos da la confianza para poder creer firmemente que San Salvador Sur va a ser recuperado, va a estar con nosotros, va a poder salir adelante, va a trascender más allá de lo que ya se había logrado.